ya listos llegamos al aviario las puertas no se abren si no se está cerrada una una vez que cierra una puedes abrir la otra para que no se escapen las aves obviamente vamos a ver aquí miren el tipo de patito este es el patito común ay nanita ya viste eso es un pelita no es un pelita no te cuesta un parquero de la 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 ¡Gracias! Miren, familia, a su izquierda hay una canadera. Y son de las personitas que siempre van en la primera fila del motel. Y los de atrás. Los de atrás. ¿Que hay que ver? ¿Que hay que ver? ¿Que hay que ver? Una pocita. Está bonita. ¡Gracias! Esculpida en piedra la cara de un jaguar Símbolo de fuerza y poder para la cultura maya Igualmente, de igual manera, solamente los guerreros más fuertes se podrían poner sobre el nombre de balanza que significa jaguar en maya Hay una pequeña tortuga a su derecha Los Kukulcami Este es la seleccionista perciente fumada y uno de los guerreros murianos Las familias se pasaron por el camino largo y pudieron ver al pecaní de collar que está arriba A su izquierda se encuentra la isla de los Sangrejos Azules Hay una en la esquina ¿Dónde? Hay otra entre las raíces No se preocupen si no hubiera muchos Tal vez ya los agarraron todos para el duper de esta mañana A su derecha podrán observar una pequeña entrada debajo del agua A ellos se les considera un pequeño cenote bebé Ya que está acá Simplemente cubriendo por la caverna Se ve pequeñito pero tiene una gran posibilidad Que es aquí que ven Se incluye en el agua ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dato curioso de las guacamayas Es que son monógamas ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tienen una pareja Para reproducirse toda su vida Y en caso de que fallezca Cualquiera de las dos Podrían conseguir Familia que viene a las fotos Aquí está la foto Sonría Llega la tequila Uno más El último El último El final del final Y uno más Eso es cierto A su izquierda están los que no se rieron Para la cámara Y los que se ríen mucho Y la felicidad media Milia que tenemos que cuidar Con sus cabecitas en esta caverna Ya que no queremos poner Otra avenida en el día de hoy Esta es la caverna Donde entran dos Y salen tres A su izquierda Hay un pequeño recipiente Donde se está quemando una resina Esta resina se llama cupar Y se utiliza un recuadro Para evitar las manos lindas Y más los esquinas Y más los esquinas Ella se llama cupar Y el ciclo горiano de los agrado ríos Y se muestra No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 Show de charros y caballos aquí en Xcaret. Miren nada más. Qué belleza de animales. Es que van galopando. ¿Ve? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Acá tenemos también una capilla Vamos a entrar Vamos a entrar Pero deben de pagar En cualquier país deben de pagar Esos andan por todos lados Artesanías Muy a la Yucateca Muy a la Yucateca Muy a la Yucateca Muy a la Yucateca Muy a la Yucateca